Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, hoy vamos a hablar de las frutas y los vegetales. ¿Y por qué de ellos? Bueno, recuerdo que por lo menos hace como dos meses o un mes y medio di una charla y pregunté a las personas, bueno, levánteme las manos, ¿quiénes comen frutas todos los días? O levánteme las manos, ¿quién come ensalada, almuerzo y cena? Y de 20, 30 personas, me levantaron las manos dos o tres personas. Entonces, pues es un tema del cual siempre me gusta hablar y recalcar un poquito. ¿Por qué? Porque resulta que estas vitaminas y minerales son nuestros aliados. ¿En qué? En el aporte de vitaminas, minerales y fibras que ayudan a nuestro organismo a aumentar las defensas del cuerpo. ¿Y por qué? Por los antioxidantes que contienen. Cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de vegetal, pues siempre nos van a aportar esos pequeños nutrientes de los cuales no tenemos mucha atención o no prestamos mucha atención. Y a veces entonces vamos a la farmacia o a algún lugar y compramos algún suplemento vitamínico teniendo en nuestras manos y en nuestro poder, pues alimentos que son ricos en estos nutrientes y además que nos van a traer un beneficio a la salud. De acuerdo. Entonces, algunos tips para incrementar el consumo de los mismos. Importante tener atención en comer cinco de estos al día. Hemos hablado muchas veces del tema de los cinco del día. Bueno, vamos a recordar un poquito. ¿A qué me refiero con cinco? Me refiero a tres frutas, ya sea un varano pequeño, una naranja, un trocito de papaya y ensalada en el almuerzo y la cena. Ya con eso aportamos las cinco frutas y vegetales del día. Otro tip importante es comer mínimo de dos a tres porciones. Cuando hablamos de frutita picada, hablamos de frutas, si es picada, como el puñito de la mano. Una fruta en la cual cuando yo vaya a meter al tenedor, quepa el tenedor entero, no una fruta muy chiquitita. ¿De acuerdo? Y pues, la porción adecuada al día es una taza pequeña o una taza de fruta picada. Incluir diariamente en su almuerzo y en su cena. Eso quiere decir que la mitad del plato o de nuestro plato ojalá sea verde o esté con chile, con tomate, con lechuga, con pepino, ensaladas de vegetales. Hay que recalcar que cuando me refiero a vegetales no me refiero a una ensalada de papa, porque ya estos ya son harinosos. ¿De acuerdo? Los vegetales son todos los alimentos que son aguaditos, vainica, zanahoria, lechuga, tomate, pepino. Importante también, cuando vamos a condimentar los alimentos, utilizar especies naturales como el ajo, apio, chile, culantro, romero, albahaca, perejil y disminuir el uso de consomé, salsa lisano, salsas chinas o pues algunos de esos productos que tienen un alto contenido de sodio y un bajo contenido de vitaminas y minerales. ¿Ok? Entonces, esos son solamente algunos tips para incluir en nuestro diario vivir las frutas y vegetales. Hay muchas otras formas, hay que ser creativos. Sin embargo, la cantidad de esos que aportemos en nuestra dieta van a repercutir de manera importante en la salud que vamos a tener. ¿De acuerdo? Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!